Bien, continuamos México Vive y cerramos la semana con el gran Charlie del Río, crítico de cine de Cinemanet y que participa afortunadamente y orgullosamente con nosotros aquí en México Vive. Bienvenido antes que nada, querido Charlie, ¿cómo estás? Querido Alfredo, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todo este público que nos acompaña y siempre agradecido por tener este espacio los viernes para platicar de lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona, que en mi caso es el cine. Dos interesantísimas películas que están de estreno esta semana. Por una parte, la película que se llama TAR, T-A-R. Esta película es un filme dirigido por Todd Field que tiene un personaje protagónico ficticio que se llama Lydia Tarr. Este personaje está interpretado por Cate Blanchett y nos presenta la historia contemporánea de una conductora de la Filarmónica de Berlín cuya trayectoria es impresionante. Es una mujer que se ha logrado encumbrar con un gran mérito en lo que tiene que ver con este aspecto de amor a la música, de empujar grandes orquestas, de interpretar, de ser una artista en completa forma, una mujer que se ha abierto paso allí. Pero al mismo tiempo, la película nos está hablando de qué es lo que sucede cuando personajes como ella tienen tanto poder y de qué manera lo van a utilizar. En esta época y tiempos de cancelaciones y de estar vigilando lo que hacemos en público y en privado, creo que esta película nos presenta una historia que se puede abrir a polémicas, a decir si lo que está haciendo es correcto o no. Hay por ahí una frase que me encanta porque hay un momento en el que ella está dando una clase en una escuela y pues les habla a los muchachos de tales o cuales autores musicales y dice uno, no, no, bueno, es que yo no escucho músicos que sean blancos, heterosexuales y dice, oye, un momento, o sea, no te ofendas tan fácilmente. No estamos en estos tiempos como para ofendernos ante cualquier provocación. Pero al mismo tiempo, ella, don't be so eager to be offended. Frena tus ganas de sentirte ofendido, sería la traducción más literal. Pero al mismo tiempo, ella, poco a poco vamos descubriendo que sí utiliza el poder que tiene en su propio beneficio. Una película que es un estudio de un personaje que Cate Blanchett lo hace excepcional. La película tiene ya seis nominaciones para la próxima entrega de los premios Oscar, incluyendo mejor película, mejor interpretación artística, mejor actriz, pues, para Cate Blanchett, que es la gran favorita en esa categoría. Mejor director, Todd Field, mejor guión original, fotografía y edición. Una película extraordinaria, Alfredo. Sí, tengo muchísimas ganas de verla. Y ¿sabes qué me pasa? Y me imagino que nos pasa a muchos. Tú no, porque tú te cueses aparte, querido Charlie. Pero muchos que estamos ya como rumbo al Oscar y algunos otros premios, decimos, es que mi favorita es tal y no hemos visto ni otras. Entonces, hay que llevarla con calma, hay que revisar tal. Y antes de que se me olvide, seguramente estás muy bien enterado, lunes, martes, miércoles estaré al cine barato. Esa es una muy buena noticia, querido Charlie. Hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo siempre para poder ver. Inclusive, son momentos para ver más de una película. Creo que eso, ese tipo de maratones por completo se vale. Y sí tienes razón, por supuesto que me pasaba. Además, pasaba en una época en México en la que muchas películas no llegaban antes de la ceremonia. Que eso, finalmente, era un tanto cuento doloroso. Pero, hoy en día, las 10 películas nominadas al Oscar en la categoría de mejor película, sí habrán tenido estreno comercial en nuestro país, ya sea en salas cinematográficas o en algunas plataformas. La décima estrena la próxima semana y se llama Women Talking. Así que ya hablaremos de ella la próxima semana. Por lo pronto, aprovechar estos minutos que nos quedan para hablar de un estreno mexicano interesantísimo. Una película que se llama Huesera. Es una película que corresponde al género del horror. Es una película que ya ha hecho un recorrido internacional recibiendo importantes reconocimientos en Tribeca, en Sitges, en el propio Festival de Morelia. La película es dirigida y escrita por Michelle Garza Cervera. Y es una historia sobre una mujer que está atravesando su proceso de embarazo y, simultáneamente, una figura ominosa, que es una especie de persona, mujer, que se retuerce, se mueve como araña, le truenan los huesos, parece que le está acosando y que solamente ella lo puede ver. La película está abordando temas que tienen mucho que ver con la idiosincrasia mexicana, es decir, es acercarse al tema del horror a través de la idiosincrasia nacional, en esa delgadísima línea que existe entre la religión y la superstición. Pero al mismo tiempo, como la buena ciencia ficción y a veces el buen horror, la película nos está hablando de otras cosas, de la identidad, de poder autodefinirse. En verdad, soy una mujer que quiere tener un hijo. Hablar de un tema que podría ser tabú en nuestra sociedad. Una madre que quizá no quiere serlo. Y, bueno, aquí estamos también ante una cuestión, que diría yo cultural, de la madre abnegada en nuestro país, Alfredo. Oye, Charly, quiero preguntarte, y perdón que lo ponga en ese nivel, pero me resulta simpático. Así como cuando compras unas salsas en el súper que te habla del nivel de picor, muchas personas no les gusta el nivel de terror. ¿Qué tan terrorífica está esta película mexicana huesera? ¿Cómo ves? Fíjate que ahí está la parte interesante. No necesariamente se trata del nivel tan grande que te pueda provocar. Si pusiéramos del 1 al 10, yo te podría decir que tal vez sea un 8. Pero es más interesante lo que provoca en nosotros mismos a la hora de reflexionar sobre los temas que nos está poniendo sobre la mesa. Todo mundo debería de aspirar a tener la familia convencional, perfecta, tradicional. Todo mundo debería aspirar a la paternidad o a la maternidad. Pues no necesariamente, ni a ciertos roles que la familia y la sociedad a veces pareciera que nos impone. Y esta película nos enfrenta a eso. Es enfrentar esos miedos y esos terrores a través de metáforas como la de estas figuras que se le aparecen a esta mujer. Y ¿sabes qué es maravilloso? El hecho de que, como bien señalabas al principio, es enfrentarte también con esta parte cultural mexicana en donde están enfrentando esos temas desde una parte mexicana. Ya no es una cuestión sajona. No, es de aquí. Entonces habrá que revisar. Tar y Huesera. Gracias, como siempre, querido Charlie. Te deseo un gran fin de semana. Y nada más decir sobre Huesera, por cierto, quien fuera productora de Cinemanet, del espacio en podcast que tenemos en cine desde hace 17 años, Paulina Villavicencio, es la productora de esta película y nos llena de orgullo que además esta idiosincrasia nacional haya traspasado también las fronteras y tenido éxito en muchos países. Mira, nada más aplausos para ella, porque la verdad, mis respetos. Gracias, querido Charlie. Te mando un abrazo. Abrazo enorme. Abrazo enorme.